¡Hola! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a la comunidad española de Battlefield, Alianza Española de Battlefield y bienvenidos al Top Snipers en su semana número 14. Yo soy Hormigaz y espero que lo disfrutéis. ¡Vamos a ello! Comenzamos fuerte con Dracorino que está a punto de ser atropellado pero se venga de los enemigos con un increíble Quick que los elimina a ambos de un solo disparo. ¡Muy bien! Continuamos con Aitor92 que tiene complejo de mata moscas. ¡Oh yeah! Ese chico que estaba bajando con el paracaídas está diciendo ¡Eres un puto hacker! ¡Eres un puto hacker! Pero si el anterior era rápido, este es aún más rápido. Si pestañeáis os lo perdéis. ¡No harto con ese Quick que acaba de dar! ¡Va a matar al enemigo que está tomando el objetivo para robárselo! Esto ha sido todo muy rápido así que vamos a volver a verlo a cámara lenta y apreciarlo en todo suspendor. ¡Muy muy bien Sergio Sniper! ¡Me ha encantado! Pasamos a otro habitual del Top Sniper Rafa Basket. En esta ocasión nos encontramos en la beta de Hardline con el AWS y con la munición del tipo Magnum 338 y va a hacer un gran uso de ella. Ya ha matado a dos pero ha visto al helicóptero y ha pensado que a él no le gusta que nadie vuele su helicóptero. Continuamos con Alezco alias el Fabeador de Twitter, el cual está descargando toda su ira con su Gol Magnum sobre el barco Cheto, ese barco Cheto que tanto odiamos todos, para descubrir que hay alguien disparándole, osándole a dispararle con un francotirador desde aquella isla de camperos. ¡Hola amigo mío! ¡No te metas con Alezco! Continuamos con PR Friends e inaugurando los puestos de honor, en el tercer puesto encontramos en la beta de Elite y con su Scout Elite a la definición del ruseo con el Aggressive Recon, le han dejado ciego pero a el que le dejen ciego no le importa, motivo por el que yo he llamado a este clip cariñosamente, los ciegos también sabemos matar. Y una vez ha eliminado a los tres enemigos, ¿cuál es el peor enemigo del Razer? Es muy sencillo, no ver enemigos, así que se va a hacer una ronda por todo el mapa en este bonito Haste, buscando a más enemigos que eliminar con su Scout Elite de la muerte y así poder llevar más allá su glorioso nombre asesino. Desgraciadamente le matan por la espalda. Continuamos y repitiendo con Rafa Basket, nos encontramos una vez más en la beta de Hardline, con el AWM y de nuevo con la munición Magnum 338, va a darnos toda una exhibición de cómo mantener la posición, de cómo eliminar a los enemigos de un solo tiro y desde luego mostrando una gran eficacia con este francotirador que tan bestial es en la beta de Hardline. Aquí podemos apreciar como ya han caído tres enemigos, una disrupción en la fuerza, le dice que tiene que venir por aquí, ese enemigo no puede escapar, así que sonríe amigo, la foto ha salido muy guapo, tú también sonríe maldita sea. Vaya, ese se lo han quitado, pero a él no le importa, aprovecha esta pausa en la acción para recargar el francotirador y buscar más enemigos. ¡Hey tú que estás ahí, maldita sea! No te está permitido morir si Rafa Basket no lo decide así. Ahí hemos visto a unos cuantos enemigos más, dado que no tiene visibilidad va a romper un poco de estas ventanas para acabar pegándole un disparito en el culete a ese enemigo que estaba practicando la técnica del lagarto. Muy, muy buen clip. Y para acabar y en el puesto número uno, cuando vemos que alguien recoge el francocheto del suelo y tiene un poquito de habilidad, solo podemos temblar, llorar y escondernos para que no nos pasen lo que le va a pasar a todos estos enemigos a los cuales les está cayendo una lluvia de munición del calibre 50. ¡Joder! Yo no me apunté a la guerra para esto, nadie me dijo que la gente disparase a matar. El señor LGA Luispa, que es como se llama, quien nos manda al clip, va a tener que hacer ahí una pequeña pausa en la acción para recargar su repartidor de amor exprés y eliminar a unos enemigos que habían intentado copiarle la táctica del francocheto algo que como todos sabemos, él no va a permitir. Sin embargo, por aquí ve que están respawneando demasiados enemigos y decide tomar la decisión táctica de rodearles, dar la vuelta y llegar desde detectores de metales para intentar así pillar a los enemigos distraídos. Algo que le va a salir bien, aunque estuvo a punto de no. Mata a dos enemigos de dos certeros tiros, desgraciadamente el último enemigo lo elimina tras una orgía de sangre, balas y sesos. Muy muy buen clip. Bueno chicos, si queréis participar en el Top Sniper recordad que solamente tenéis que enviar los clips en vídeo oculto, en un mensaje privado al canal de AEB. Y los requisitos son muy sencillos, solamente tenéis que enviar el clip que sea rapidito, movidito, que no dure más de un minuto o algo por el estilo y con una calidad mínima de 720p. Yo os animo a que los enviéis y espero que os haya gustado mucho este Top que he hecho yo, en el cual os tengo que decir que vais a tener que decidir qué es lo que queréis más. Si yo siga continuando haciendo este Top o que vuelva a hacerlo Charly. Así que poned vuestra opinión en los comentarios, espero de verdad que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!